no hay ningún no hay ningún tipo de contraindicación que uno mismo se ponga una pomada como un bengue y biofreeze y que uno mismo se dé un masaje no hay ningún tipo de problema también venden muchas muchas máquinas que llamamos percussion massages que son masajes de percusión máquinas que básicamente le dan masaje todo eso es recomendado uno lo puede hacer cuantas veces y el por la duración que uno quiere durante el día no hay ningún tipo de problema también venden muy económico en amazon o por internet de esas máquinas de estimulación eléctrica como la que tenemos aquí pero unas más que los pacientes pueden comprar en la casa se ponen unos parches en la espalda ellos mismos pueden ponerse el programa y entonces eso los ayuda a relajar los músculos inclusive en el trabajo pueden estar sentados trabajando con los parches puestos recibiendo la terapia si tiene el cuello tenso lo más importante más que masajearse es hacer estiramientos estirar el cuello hacia un lado estirar el cuello hacia el otro lado y uno importante que llamamos que es como darle la vuelta al mundo uno suavecito llevar en el cuello a través del movimiento completo el rango de movimiento completo no quiere tratar de que la barbilla le toque el hombro derecho la barbilla le toque el hombro izquierdo el oído le toque así obviamente uno no quiere hacer trampa levantando el hombro uno quiere que el hombro llegue allí entonces si no llega entonces uno se da el jaloncito y así ahí estiramos en el lado y eso nos ayuda a tener más movimiento en el área cervical tenemos muchos pacientes que se auto ajustan ellos mismos ellos mismos a ver doctor como yo mismo me trono el cuello siempre les recomendamos a los pacientes que no se tronen ellos mismos que por favor se lo dejen al profesional de la salud por una razón fuimos a la escuela por cuatro años a estudiar esto esto no es tan fácil y mira ya yo mismo me lo puedo hacer es hay que tener cuidado así es importante que los pacientes verdad hagan cierta cantidad de ejercicio al día que hagan sus estiramientos que tomen suficiente agua que tengan una nutrición adecuada todas esas cosas a lo largo van a impactar su salud de manera positiva de no hacerlo pues lamentablemente nos vemos un poquito afectados en el caso de la salud de la salud